El periodo de prueba se establece en los convenios colectivos. De no ser así, lo que regula el Estratuto de los Trabajadores es que no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados ni de dos meses para el resto de trabajadores. Las empresas de menos de 25 trabajadores no podrán imponer periodos de prueba superiores a los tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. Por otro lado, con la reforma laboral del 2012 se introduce el contrato para los emprendedores que establece un periodo de prueba de un año.